Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy quiero enseñarte la configuración de un arma de fuego, con una cadencia y precisión impresionante. Es tan polivalente que a distancias medias y largas cuenta con una precisión muy eficiente. Hablo del rifle de asalto M16, una de las mejores armas que existe dentro del juego. Cuenta con un alcance de daño muy decente. La cantidad de daño que hace por cada disparo es más alto que el de la AK-47. Con un disparo a la cabeza quitas 42 de vida, y con un disparo al pecho quitas 35 de vida. Y lo mejor de todo es que el arma tiene un retroceso no difícil de controlar, por lo que te permite tener más precisión en cada disparo. Presta atención crack, y analiza estas situaciones conmigo, donde verás lo poderosa que es la M16 con una clase que hice. A distancias largas es impresionante. Veamos cracks. Por aquí en este lugar escuché muchos disparos. Seguramente son revividos tratando de conseguir armas en la caja. Abatido. Rayos, si eran muchos. Y listo. Habían algunos ya derribados. No podía desperdiciar esas kills. Muy bien. Ya estamos en las últimas zonas, y quedan muchos enemigos. Todos andan en auto, tratando de llegar antes a la zona segura. Por un momento pensé que era alguien. Hay dos enemigos allá abajo. Mi compañero hizo que se detuvieran, lanzándoles un misil. Aquí están. abatido. Es increíble la estabilidad de mi arma. Maldición, eso fue una mala idea. Estoy sin placas, y el tipo tiene equipado el detonador. No me conviene pelear con él. Consigo alejarme. Me pongo la placa rápidamente, para volver a pelear. Y listo. Lo he derribado, y he confirmado una baja. Hay otro en la montaña. Mientras mi compañero dispara, yo aprovecho el momento para acercarme, y así eliminarlo. Listo. Baja confirmada. Todo parece que esta zona está despejada. Pero puedo ver en el contador que aún quedan siete enemigos. Así que tengo que moverme con mucho cuidado. No me gustaría ser eliminado por un francotirador. Han eliminado a mi compañero. Es un equipo completo. Me mantendré al margen de la zona segura. Ellos tienen que acercarse. No tienen opción. Tengo que buscar una muy buena posición para comenzar a atacar. Pero nunca debo descuidarme. Ellos también tienen sniper. Mi compañero ha tumbado a uno. Hay que confirmar esa baja. Solo quedan tres. Vienen acercándose. Mi compañero tumbó a otro. Aquí viene uno. Abatido. Y baja confirmada. Los hemos eliminado. Teníamos buena posición y lo aprovechamos. Eso estuvo muy bien. Ahora la idea es llegar a la montaña. Allá terminará la zona. rayos. Pero ¿de dónde salió ese enemigo? Eliminó a mi compañero. Lo bueno es que estaba preparado para los combates a cortas distancias. También tenía equipado la pequeña Oden. Muy bien. Quedan dos nada más. Ahora solo queda uno. Por aquí debe estar. Eliminado. Como has podido ver, la M16 es una de las mejores armas. Esta versión legendaria se ve bastante bien. Su diseño y color son muy llamativos. Su efecto de baja y su sonido de disparo. Me han gustado mucho. El arma es estable y tiene una cadencia alta. Es muy controlable su retroceso. Su tiempo para recargar balas no es tan rápido. Pero tampoco es muy lento. En retrospectiva, el arma tiene casi la mayoría de puntos muy positivos. La pregunta es por qué no hay muchos jugadores que usen esta arma. Y muy probablemente sea por la mira de hierro. La versión base tiene una mira de hierro muy incómoda. Pero se puede solucionar eso con una mira de punto rojo. Anteriormente había subido la M16 con una clase diferente. Con mira de punto rojo. Y también revienta rápido. Acá te dejo dos configuraciones por si quieres probarlas. Una con mira y otra sin mira. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo para que veas lo eficiente que es el arma. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. Chau. 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 Chau.